Mi nombre es Julieta, yo represento a la Universidad del Chubut. Bueno, estamos participando en esta jornada mediante la realización de puntos móviles de distribución de preservativos, píloda de anticoncepción de emergencia y folletería informativa, que está a cargo de los estudiantes de segundo y tercer año de enfermería junto con su docente Nora Cisneros. Los puntos de distribución van a ser en la Plaza del Cielo, en la Anónima de Holdich y Lezana y en Rivadavia 25 de Mayo y, por supuesto, en el predio de la cascada. También se va a hacer una capacitación sobre la realización del campo de látex y el uso adecuado de preservativos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. También se van a hacer una actividad llamada Plugin, algo así, ¿no? Los amigos de la cascada también están participando. Hola, buenas. Sí, nosotros como amigos de la cascada decidimos acompañar proponiendo una actividad que se llama Plugin, que es una práctica que combina cualquier tipo de actividad física al aire libre con el cuidado del ambiente. En este caso lo que vamos a hacer es proponer una caminata que van a llevar bolsas de basura y recoger basuras. Si bien no es competitiva, es participativa. De todas formas, hay premios para los que junten más basura y demás. Así que, bueno, decidimos acompañarlos a los chicos de esta forma. ¿El horario de la caminata? Todo se realiza en el marco de la actividad. En realidad la carrera, esta tiene una duración de una hora. Es de 5 a 6. Se pueden inscribir a través de las redes. Está por ahí la info. Puede ser en grupo, individual. La idea en realidad no es competir, sino más bien concientizar. Así que, bueno, los invitamos a que se anoten. No hay límite de edad ni nada, así que, bueno, están invitados. ¿Otra actividad es la construcción de un lazo? Sí, las chicas por ahí tienen más información sobre eso, pero creo que es con materiales reciclados y reutilizados. Gracias.